Muy queridas hermanas y hermanos, todos los que nos acompañan por los medios de comunicación. La noticia más triste de esta semana es la muerte por coronavirus de una enfermera de robo rey. Apenas 44 años, madre de tres niñas, ahora huérfagas. Según los testimonios, trabajaba en la sala de emergencia, contratada por el municipio, ya que a pesar de sus muchos años de servicio, el gobierno nacional no lo otorgaba delita mi correspondiente. No debería caer frente al virus una mujer así joven, madre, luchadora, profesional de salud. Pero ya es un hecho, como cuando Cristo dio su último respiro en la cruz. Y en esto tengo que decir lo que no quisiera. No debería estar aquí todos ustedes que han venido a la mesa esta mañana. Porque simplemente no podemos garantizar, aún separándose con el espacio en todo, que se va a debitar contactos. Aquí uno de nuestros camarógrafos tiene el barrijo y el otro le habla en el barrijo, con la boca y sangre. Nosotros aquí en el altar manejamos el tablo y sus libros, todas las cosas. Y si uno de nosotros puede pasar al mercado o al banco, algo así, tiene el virus, todos los tenemos. Incluso nuestros queridos los libros. Agradezco su presencia, pero... Tenemos que aceptar que estamos en una lucha que va a tomar su tiempo. La pandemia ha puesto de reír en las deficiencias del servicio de salud en el país. Hace un año cuando no había nada de coronavirus, un artículo de LR reportó que... La gobernación y los municipios pagan 6.000 ítems a escala y parque mental. Y hay seminarios en las naciones en todo el país. Ahora las personas más expuestas a contactos son precisamente los que brindan servicios de salud. Y además de la falta de ítems, faltan los equipos de protección personal. Es urgente la mayor movilización nacional en este tema. Y en medio de esta pandemia celebramos el Domingo de la Divina Misericordia. Dios mostró su misericordia en Cristo compasivo, quien abraza la cruz y comunica el perdón. En cambio, el virus que actualmente azota el mundo no tiene misericordia. Somamente oportuniza. Infecta los pulmones y otras partes del cuerpo de quien duele. Y lleva la vida de quienes por un motivo u otro no pueden resistir. Entre las estadísticas sobre el coronavirus que llevan en cada país y del mundo entero, hay una estadística que se llama casos resueltos. Hay solamente dos formas de resolver el caso. O se recupera o se muere. A nivel mundial, aproximadamente, la tercera parte de los casos confirmados son resueltos. De estos, 79% son recuperados y 21% fallecidos. A mí me parece que este es el índice de inmortalidad. Aquí en Bolivia la cantidad de travescidos esta mañana es 22. En cambio, recorregados es 31. Con esta realidad, es evidente que tenemos que seguir obediciendo las medidas para evitar el contagio. Y imploramos a la pandemia en ese territorio. Que en medio de esta penitencia impuesta, no nos falte el pan y la ley. Especialmente a las familias más pobres. Y agradecemos todas las iniciativas, sea de gobiernos, sea de empresas, sea de individuos, en este sentido. Aunque acerca de la humanidad, la anemia parece ser una bendición para el videoambiente. En todo el planeta, los niveles de contaminación en el aire, el agua y la tierra han bajado. Han reaparecido especies que se creían extintas. La naturaleza, normalmente explotada y envenenada, sin misericordia, es ahora más saludable. Es como si el mensaje de Cristo necesitado fuese dirigida a las celdas, a los ríos, a toda la flora y fauna. Paz a ustedes. Creo que un mensaje en este signo de los tiempos, es que a pesar de haber crucificado el ecosistema, podemos hacerlo resucitado. Pero tenemos que aprender a cuidar la casa, a convivir con la naturaleza de una manera más saludable que hasta ahora. Tráe aquí tu dedo, aquí está mi mano. Acerca tu mano, métela a mi costado. Así invitó a Jesús a Tomás, para que abandones y dudas y abrace la fe. Las marcas y los clavos en la lanza comprueben que es realmente Jesús quien está por delante. Pero al explorar las marcas, no solamente se deja convencer de la buena nueva de la resurrección, experimenta una sanación. Normalmente cuando uno mete el dedo en la llaga, provoca un grito de lodo. Pero en el caso de Cristo resucitado, las marcas que darán testimonio por toda la eternidad de lo que el Señor sufrió mal de los pecadores. Son también el ver que comunica su divina misericordia. Con su invitación a explorar las marcas de su pasión, Jesús ofrece una experiencia palpable de lo que dijo al parecer, resucitado y glorioso. El rencor, la amargura, el resentimiento, son heridas no sanadas. Hay gente que las lleve en su corazón por años y años. Y obviamente su dedo en una de estas llagas no sólo gritan de dolor, sino acusan de racismo y discriminación y toda clase de justicia haciéndose de víctima. Son escasalmente susceptibles a las pandemias de odio y crueldad que luego se convierten en torturas, linchamientos y masacros. Cristo, que realmente adecuó la mayor injusticia y el trato más despedado, no guarda ningún rencor. Todo lo contrario, por sus heridas, somos sanados. Trae aquí tu lebre, aquí están mis manos, acerca tu mano, mete la neta costada. No solamente nos invita a creer y a sanar, quiere que nosotros también seamos instrumentos de paz y misericordia. Reciba del Espíritu Santo. Los pecados serán perdonados a los que ustedes se los perdonen y serán retenidos a los que ustedes se los retengan. Pues mejor perdonarnos que retenernos es sanar a sí mismos y sanar a los demás. ¿Pero serán retenidos a los que ustedes se los perdonen y olvidar? No creo. Si fuese así, habrían desaparecido a las marcas de su pasión. La misericordia no ayuda a la disminución que perdonan y el trato de castigo. Exige la verdad. Requiere la conversión. Por eso no podemos abandonar un proceso de inmunidad por el fraude electoral y la violencia que fue organizada después del coaxo del gobierno de Estados Unidos. La verdad de esta realidad es que tiene que ser reconocida y los actores tienen que reconocer su responsabilidad y aceptar que nunca pueden volver a lo mismo. Lo mismo diríamos con lo que sucede ahora en el trópico, en Potemán, en Chapay, con esta zona donde expulsan a la pobreza. No se puede permitir o perdonar semejante situación que pone en peligro la salud del país y del mundo con el largo estado que tiene la gente. Ahora, es tiempo de poner fin a semejante enfermedad de corazón y alma en nuestro país. Por el tiempo de contemplar la relación entre justicia y misericordia de oliva, no podemos hacer la vista gorda a la realidad carcelaria. No hay nada de justicia en mantener asignados a las vidas de personas con prisión preventiva por el simple hecho de que no tienen el dinero para encargar su defensa con todas las coimas que en nuestra justicia corrupta existe. Se deben librar los que no representan delitos mayores y utilizar el resto de misericordia para otros, antes de que haya contagios vacíos en estos ambientes. La piedra que desecharon los constructores es ahora la piedra de oliva, es 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 la piedra de oliva, portador de la divina misericordia y salvador del mundo.